Al sol y al agua, así trabajaron los organismos de socorro locales y nacionales para recuperar los cuerpos de los 11 mineros que el pasado 26 de marzo quedaron atrapados en un sobacón en la vereda El Bosque, en el municipio de Neira, Caldas. El primer cuerpo de los mineros fue encontrado cerca de la medianoche del viernes 16 de abril, esa misma noche los trabajos fueron suspendidos por las lluvias y continuaron el sábado, cuando se rescataron tres cuerpos más. Fue este domingo cuando las labores avanzaron al ritmo que tanto los socorristas, mineros y familiares deseaban, dando por culminadas las tareas y recuperando la totalidad de los cuerpos. Más temprano la entidad había confirmado que las labores de rescate se mantenían en la zona. Atención reporta el noveno cuerpo recuperado en la mina de la vereda El Bosque. Continúan las labores en la zona para la búsqueda de los dos mineros que aún faltan. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, resaltó la labor realizada en la zona. A esto sumó sus condolencias a las familias de los 11 mineros que fallecieron en este lugar, de los cuales tres eran hermanos. El presidente de esta entidad también entregó sus condolencias a las familias y agradeció a las personas que trabajaron en la zona para rescatar los cuerpos. Los 11 mineros fallecidos son estas 11 personas son en su mayoría de IRRA, Corregimiento de Quinquía, Risaralda, y trabajaban en este sector debido a la cercanía de la mina con su municipio. Al tiempo, este se considera. El doctor, este se considera. Gracias por ver el video.